Después de esta despedida, ¿no? Personalmente, ¿no? En cuanto a sentimientos que el equipo te despide así, sentir este cariño. Bueno, es un sentimiento de alegría, ¿no? De saber que la gente me quiere, de saber que estuve en un sitio donde las personas han estado contentas conmigo y me salgo con la alegría de que hice un buen trabajo, tanto en la pista como fuera también. ¿Cómo valoras este año y medio aquí en El Palma? Bueno, como dice en vestuario, ¿no? Aquí yo viví lo peor y lo mejor momento de mi vida y no voy a olvidar nunca, no voy a olvidar nunca y prefiero me quedar con los buenos momentos, ¿no? Que esto sí que va a ser un recuerdo muy bueno para mi vida. Si tuvieras que quedarte con un momento, ¿con cuál te quedarías? Con el momento que se acabó el partido contra Jaén, que llegamos a la final. Este momento, sí, para mí fue muy importante porque sé de la importancia que era para el club llegar a la final, incluso disputar la Champions, todo esto, ¿sabes? Entonces, para mí fue un momento muy bonito y muy ilusionante también. Y ahora, bueno, ahora vas al Benfica y vas a coincidir además con Lunes, ¿no? Sí, sí, ya conocí, tenía rumores de esta negociación, estábamos hablando un poco, mira cómo es ahí y tal, no, aquí es un sitio bueno y tal, y bueno, sabemos que allí a la Copa se va a hacer igual y estoy contento de estar con Lunes otra vez también. Vas a ver, te caes equipo europeo también, bueno, dejas una liga por otra, es diferente, ¿qué presagios para el Palma de cara a la Liga, de cara a esa Champions? A ver si os podéis encontrar ahí. Bueno, yo no quiero encontrar Palma, de verdad, porque sé del trabajo que has hecho aquí, y sé qué va a ser si cae de salir Benfica y Palma va a ser un partido muy complicado, y, pero nada, si salí también voy a disfrutar porque aquí tengo muchos amigos y muchas personas que yo quiero mucho también. Bueno, Adillo, ¿qué supone para el Palma perder a un jugador como Igor? Bueno, a ver, aquí hay dos aspectos, ¿no? Uno es el jugador, el cual yo me alegro muchísimo, porque no nos podemos engañar, va a un club grande, donde evidentemente su aspiración es tanto deportiva como personal se van a elevar, y es un jugador que vino muy jovencito con nosotros hace una temporada y media, que ha tenido un crecimiento brutal y que le deseamos que le vaya lo mejor posible, y nos alegramos incluso lo que le ocurre, ¿no?, a nivel personal. Y el otro aspecto es a nivel deportivo, es una faena, es una faena importante porque, primero, que nos dejan sin margen de maniobra, nosotros evidentemente, Igor es nuestro, uno de los, sino el que más, uno de los pilares más importantes a nivel deportivo, donde es un jugador que está muy hecho a nosotros, a nuestro modelo de juego, a nuestra forma de jugar, nuestra forma de entender este deporte, un chico que puede jugar de espalda, que puede jugar de cara, que tiene gol, los goles importantes, es un jugador que suele abrir la lata, que son los goles más difíciles, que a nivel defensivo nos da mucho, ¿no?, en primera línea, un chico que a nivel de entrenamiento también siempre está sumando, que lo da todo, es educado, lo tiene todo, entonces, para nosotros es una gran pérdida. La baja de Igor es muy sensible por los objetivos que tenemos, ahora a corto plazo, lo que es Liga Regular y Champions, y donde evidentemente nosotros, pues, la verdad que teníamos mucha ilusión en la recuperación de Igor, que iba en un muy buen camino para afrontar estos partidos y este periodo de competición tan importante con él, ¿no? Entonces, pues, bueno, son cosas de deporte, nos volveremos a reinventar, es cierto de que hay plantillas suficientes, de que tenemos una plantilla amplia, pero en este caso a un jugador como Igor lo vamos a notar, necesitaremos un tiempo hasta que empecemos a dar con la tecla y las cosas vayan a salir. No sé si por desgracia o por suerte, pero ya estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, de que se nos van jugadores importantes, de que nos quedamos con la plantilla mejor, un poco más mermada. Insisto, este año es más amplia y no tenemos como otra temporada esa ausencia que sea tan notable. Lo iremos sacando, pero evidentemente la baja de Igor es sensible para nosotros. Es obvio que está diseñado todo así, hay que asumirlo, pero resulta un poco incomprensible, no sé si puedo decir otra palabra, que casi casi nada, o sea, sin poder hacer incorporación, yéndose casi el último día de mercado ahí, ¿no? Sí, lo que chirría es que no haya una fecha para todo el mundo, ¿no?, a nivel europeo, porque si no condiciona, porque también se oye, ¿no?, bueno, ya que nos han quitado un jugador, que tengamos nosotros la posibilidad de fichar, pero también joderíamos a otro equipo, entonces tampoco sería justo. Lo que sí chirría más es eso, que no sea la misma fecha para todos, ¿no? Pero bueno, hay que agotarlo, lo que hay, y ya está. A partir de ahora, pues, insisto, nos alegramos mucho por él. Creo que también es un logro, ¿no?, por parte del club, de que el club es tan grande en los últimos años, siempre se fije en el palma para llevarse a sus jugadores, quiere decir que algo estamos haciendo bien. Esto para la rumorología, nosotros no es que no lo queremos vender, es que cuando pagan cláusulas no podemos hacer nada. Y, para que a todo el mundo le quede claro, no podemos competir con nuestros clubes. Sería el mayor error nuestro. Ya voy escuchando de que como que se van Igo Nunes, si queremos aspirar, se van Igo Nunes porque las mejoras, en todos los sentidos, son mucho más grandes que las que el palma le pueden ofrecer, porque son clubes grandes, no podemos competir con ellos. Nosotros tenemos que seguir nuestra línea, a nosotros nos fastidia, pero ya buscaremos soluciones para seguir siendo un equipo competitivo como venimos sucediéndolo en la última temporada.